Mmmmm. 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 Estoy alisado. Porque es la combinación y las texturas de lo que tú dijiste, Catalina. El saborcito del platanito maduro asadito. La lechuga. El queso. El garbanzo. El aguacatico con la grasita. Entonces hay que coger un poquito de cada cosita. Mira. Qué rico. Qué rico vamos a almorzar hoy aquí. Catalina, y estos que son unas empanaditas, ¿no? Sí, bueno. Estas son otras opciones que tenemos también en el restaurante. Saludables. Tenemos tequeños. Tenemos arepitas. Todo es horneado. Lo bueno de estos productos es que se pueden hacer fritos o se pueden hacer horneados. ¿Son horneados estos? Sí, señor. Me lo prometes. ¿Y este tequeño de qué es? De queso. Mmmmm. Qué rico. Son muy ricos. Y quedan bien para cualquier fiesta, cualquier reunión. La gente siempre está buscando algo fácil. Y bueno, las sopitas que tenemos acá, las quisimos presentar también porque son dos sopitas que ofrecemos nosotros muy, muy caseras, muy saludables. Las lentejas, que también tienen un alto nivel nutricional, y tenemos una sopa de pollo que no falta. Que Dios te bendiga, Catalina Henao. Chef, experta en comida saludable. Así es, gracias a usted. Feliz día. Gracias. Hasta mañana. Éxitos bendecidos. Adiós. 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 Adiós.